La tierra negra se vuelve verde Y las montañas y el deseo un bello latín Como la semilla lleva nueva vida Ay, de esta primavera una nueva era Como la semilla lleva nueva vida Ay, de esta primavera una nueva era No, 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 no No, 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 no La tierra negra se vuelve verde Y las montañas y el desierto un bello latín Como la semilla lleva nueva vida Ay, de esta primavera una nueva era Como la semilla lleva nueva vida Ay, de esta primavera una nueva era No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Lo que me logra No, 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 no No, 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 no en dialogando con latinoamerican en radio romafutura.it era la música de méxico era carlos santana y el tema primavera y dice becker mientras haya primavera en el mundo habrá poesía mientras que gabriela mistral dice doña primavera de aliento fecundo se ríe de todas las penas del mundo y para escucharnos en podcast puedes escribir dialogando con latinoamérica y te aparecerán nuestros programas poner me gusta en nuestra página facebook o pedir la amistad a nuestro perfil facebook de dialogando con latinoamérica y La información del México en lengua italiana Socio amigo de Trem Triunfa, rifiuta el invito Per construir el muro Es la estupidità più grande Que ho visto en la mia vita Mentre el presidente israeliano Aquí esto excusa al México Per un tweet del primo ministro Netanyahu Que sembraba respaldare la proposta de Trem De construir un muro en la frontiera con México Y el mañate de Miami Jorge Pérez Dicchiaro que ha rifiutado el invito de Trem Per ayudarlo a construir el muro Pérez, multimilardario Dei genitori cubani Creyuto a Colombia Dice Ho detto di no Si suma i rapporti tra entrambi i paesi Colpire entrambe economie Nessun paese Che si rispette Dice Si, costruite un muro Per non permettere la libera circolazione Tra i due paesi E lo paghiamo noi Se un mexicano Dicesse Questo Non verrebbe scelto Né per fare l'impiegato al canile Che si rispette un muro Per fare l'impiegato al canile Radio Barça Italia, el programa de las peñas azulgrana de lengua italiana. Radio Barça Italia, el programa de peñas blaugrana de lengua italiana. El jueves a las 21.30, a llover día a las 21.30. Aquí, aquí, en Radio Roma Futura.it. Queridas y queridos míos, hoy nos ganamos el diploma de trompo. Estuvimos siempre en giro, siempre dando vueltas. Por Latinoamérica, obviamente. Y ahora nos vamos al aeropuerto de la Ciudad de México, al ICM, el aeropuerto Benito Juárez, a tomar el avión que nos llevará de vuelta a la Ciudad Eterna, a Roma. Porque todos los caminos conducen a Roma. Entonces, al ICM, dale, vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si, queridas y queridos míos, volvimos a la Ciudad Eterna, volvimos a Roma. Aquí en Roma son las 2.47, hace 12 grados y el cielo está poco nublado. Obviamente del jueves 2 de febrero. Y ahora no nos queda otra que ir al cierre de nuestros programas. Pero antes, como siempre, un debido agradecimiento a los amigos de Radio Roma Futura que nos brindan su apoyo. Prima de que un agradecimiento a los amigas de Radio Roma Futura que nos dan el loro apoyo. Que son, Café Literario Mamelli 27, de Via Gofredo Mamelli 27, a pocos pasos del chanícolo. Lí podré leer o comprar un libro, escuchar música dal vivo o presenciar eventos culturales o teatrales. Spiciciele, Quinta Lega, de Via Lirpinia 70, por el asesoramiento y la tutela de los pensionados. Da lunedí a venerdí, dalle 9.30, a mesogiorno 30, e dalle 15 alle 18. Riveli unisex estetista, Massimo Castellano, il Parric Barrucchiere di Fiducia, de Via Olévano Romano 39, vicino a la Fabia Mater a Villa Gordiani. E Play Pub, de Via Enea 15B, una traversa de Via Pianova, vicino al metro de Fulio Camilo. Lí podré escuchar música dal vivo e c'è lo schermo gigante per presenciar eventos calcisticos. A tutti, grazie, tante grazie, a todos, grazie, muchas grazie. Y ahora sí, vamos al cierre, dale, vamos. Y de un momento a otro te diré Que tengo que dejarte otra vez Pero estaré en los juntos hasta el amanecer Yo tomo el tren que sale a la hora 16 Esto ha sido Abriamo Trasmezzo Dialogando con Latinoamérica A la parte técnica, Lorenzo el Magnífico El super técnico, el superfónico, Lorenzo Lotto Dialogando con Latinoamérica Un programa que ha creado y condujo Un programa que ha creado y condujo El flaco Alberto Polinori